Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a una de las variedades de pastor belga que existe. Este perro se ganó un espacio como raza propia y aunque es poco conocido en Hispanoamérica, sobresale en inteligencia y en capacidades para la protección, rescate y pastoreo. Descubriremos su historia, características y otros datos interesantes sobre este perro europeo. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el pastor belga de Terbuerén. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente estarás siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Su nombre nos da una idea clara de donde es, de Bélgica. Los perros pastores de este país son conocidos desde la edad media. Fue durante mucho tiempo un perro de trabajo para los campesinos y personas humildes que vivían del campo. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir, lo que hace muy difícil determinar los inicios exactos de una raza de perros cuando sus orígenes son humildes. Ya para finales del siglo XIX, comienza un esfuerzo de varias personas para lograr una raza entre comillas pura y con un estándar definido. Durante mucho tiempo existió la raza pastor belga y la diferencia de los cuatro ejemplares solo se daba por su pelaje, colores o pequeños detalles que lo diferenciaba. Y fue así por mucho tiempo, hasta que la Federación Sinológica Canina, la American Kennel Club y otras asociaciones la separaron en cuatro razas de perros distintas, permitiendo que el terboeren tuviera su espacio propio en la historia. Número 8. Una de las variedades de pastor belga. Aunque en un inicio fueron una misma raza, en la actualidad existen cuatro diferentes. La primera, el pastor belga malinois. Su diferencia más reconocible es su capa de pelo que es corta a diferencia del resto. En la actualidad se ha vuelto muy popular por las hazañas heroicas que ha logrado en el campo militar. El segundo de la lista es el pastor belga de Gronendale, que se caracteriza por tener un pelaje largo y de color negro. Solo se permiten manchas blancas en el pecho y los dedos. Sobresale también como perro de guardia, vigilancia y para el pastoreo. El tercero en la lista es el pastor belga laikenua, con un pelaje largo y duro de color marrón y carbonado. También muy reconocido por su capacidad para el pastoreo y la vigilancia. Y por último el terboeren, con un manto largo pero de color marrón con algunas sombras negras. Sobresale también en el pastoreo, la seguridad y protección como policía canino. Número 7. Sus características. Es un perro de tamaño mediano. Las hembras llegan a medir entre 52 a 62 centímetros y los machos entre 60 y 66 centímetros. El peso en hembras es de 20 a 25 kilogramos y en macho entre 25 a 30 kilogramos. Una de las características distintivas sobre los otros cuatro ejemplares es su manto doble y grueso. Se dice que sus ragos permiten darle cierto aire a los lobos como las orejas que son tiesas, el hocico que es puntiagudo y su cola que es peluda. Su cuerpo es potente y preparado para la acción rápida. Sus ojos son oscuros y oblicuos. Su mordida se da en forma de tijera. Es considerada la variedad más resistente y fuerte entre los pastores belgas. Número 6. Su salud. Por lo general son perros muy saludables que no han sido intervenidos o cruzados de manera indiscriminada en busca de una raza que cumpla con estándares de belleza. Su rasgo principal es que son trabajadores y esto le ha permitido mantener el estándar casi intacto que en sus inicios. Sin embargo, existen algunas enfermedades que un dueño responsable debe tener en cuenta para evitar problemas a largo plazo. Destacan la displasia de cadera y la displasia de codo y problemas oculares. Las convulsiones ocurren solo en el 9% de perros, aunque es un poco mayor comparada con otras razas. Su esperanza de vida es alta para su tamaño y ronda los 12 a 14 años de edad. Número 5. Un perro muy inteligente. Un rasgo que comparte con los otros ejemplares de pastor belga es su inteligencia, que le ha permitido sobresalir en cualquier actividad que le sea asignada. Sin embargo, en el caso de la obediencia según el ranking de Stanley Koren de los perros más inteligentes, ocupa el puesto 14, sobresaliendo de los demás ejemplares por algunas casillas. Al ocupar esta posición se le reconoce que son de los mejores perros para el trabajo y que pueden aprender órdenes sencillas con solo 5 a 15 repeticiones. Tienen la habilidad de recordar las cosas con facilidad y con práctica podrían volverse más agudos. El terguerén responde a la primera orden de su dueño en el 85% de las veces, que está muy alta comparada por ejemplo con el chau chau, que solo responde a la primera orden el 25% de las veces. Cualquier entrenador canino podría enseñarle de manera fácil y si te llenas de paciencia podrías lograr una excelente socialización. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con eso nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa lo que publicamos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 4. Excelentes perros de guardia. El pastor belga Terguerén es un excelente perro de guardia y protección. Su actitud alerta, siempre distante con extraños o personas que no conoce, le permitió seguir siendo popular entre los belga tras la llegada de la era industrial, donde ya no eran tan necesarios para trabajos de campo. Son perros muy resistentes y rápidos a la hora de actuar y su actitud vigilante permite a los dueños de la familia sentirse seguros y cuidado por ellos. Si considera que las personas del hogar corren riesgo pueden rápidamente atacar y pelear hasta la muerte si es necesario. Razones como esta lo hacen muy especial, pero también si no están socializados pueden crear comportamientos peligrosos, entre ellos la territorialidad, peleando con otros perros o incluso no permitiendo que amigos u otros familiares se acerquen al hogar. Por ello es muy importante que desde cachorro se comience este proceso, ya que también podría convertirse en un perro nervioso o asustadizo en el peor de los casos. Uno de sus puntos a favor es que al ser muy observadores y atentos a cualquier cambio en el entorno, esto le permite actuar incluso antes que algún familiar. Número 3. Ideal para todo tipo de trabajos. El terweren fue de los primeros perros luego del pastor alemán en ser reconocido por sus capacidades para la protección y su uso en la policía, para ayudar al control de multitudes y poco a poco fue ganándose su espacio especialmente en la policía belga. También han sobresalido en la detección de drogas, alimentos o sustancias prohibidas. En el rescate de personas también son usados y en la ayuda de personas ciegas y como terapia para algunas personas que sufren de alguna discapacidad. En eventos deportivos como en la agilidad se están ganando un espacio importante, obteniendo victorias u ocupando posiciones importantes en los últimos años. Aunque no es de los perros más populares en el mundo, su versatilidad podría permitirle serlo así como ocurrió con sus hermanos. Número 2. No recomendable como primera mascota. Los pastores belgas son de los mejores perros para el trabajo y de eso no existe casi ninguna duda. La popularidad que se han ganado en los últimos años les ha permitido popularizarse, pero también ha traído un gran problema, la moda por las razas, que en su momento afectó al juzgui siberiano, al malamiu de Alaska, al doberman y hasta el mismo pastor alemán. No se recomienda que sea el primer perro para una familia debido a los requerimientos que exige este tipo de perros. Los ejercicios largos deben durar por lo menos una hora al día, aunque pueden vivir en la ciudad esto va a depender del tiempo y las salidas que se le dedique, ya que es un perro hecho para zonas rurales. Un terbuerén que no logre cumplir sus exigencias puede crear problemas de conducta, agresividad y lesionarse. Lo recomendable es que si no se tiene conocimiento de la raza y perros de trabajo, este no sea la primera mascota para la familia. Y por último, datos extras sobre esta raza. Hasta el año 1959 se consideraba un perro pastor belga. Luego de ese año comenzó su reconocimiento como una raza distinta. El perro terbuerén perseguirá corredores, ciclistas y automóviles, por lo que necesitan un patio cercado. El pastor belga Terbuerén muda de pelo durante todo el año y requiere de 15 a 20 minutos de cepillado semanal. Los saludos de esta semana van para Como ves, este perro es tan sorprendente como sus otros hermanos. Y aunque no es un perro para personas primerizas, esto no es un impedimento para conocer un poco más sobre ellos. ¿Qué opinas sobre este perro? Puedes dar tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.